8 de la mañana, 10 minutos, momento para las noticias de la salud. Doctora Fernanda, muy buenos días, bienvenida como siempre. Y vamos a hablar hoy de un homenaje que se le hace a un órgano muy importante, el riñón. Así es, muy buenos días para todos. Y a propósito de esta celebración, yo los invito a empezar el día tomándose un vaso de agua. ¿Por qué? Porque la hidratación es una de las principales medidas para cuidar este órgano, encargado de filtrar, depurar nuestra sangre y eliminar los desechos. Les cuento que según la Organización Mundial de la Salud, los problemas de los riñones hacen parte de las 20 principales causas de muerte en el mundo, muchas de ellas evitables. Ella es vida, tiene 29 años y en el 2011 ciertos síntomas la hicieron consultar al médico. Yo escalo, así que fui a un campeonato de escalada. Pues en ese campeonato ya no me sentí muy bien, estaba un poco cansada. Y al regreso, también en mi trabajo empecé a sentir sobre todo mucho sueño, muchos dolores de cabeza y como sin energía. Luego de varios exámenes le diagnosticaron una falla renal muy avanzada, pero afortunadamente ocurrió con suerte. Tuve un donante que fue mi mamá, entonces obviamente cuando hay un donante vivo, las posibilidades de que una persona sobreviva y además que no tenga que entrar a diálisis, pues son mucho más altas. Así como Vivian, la mayoría llega al médico con un daño avanzado, debido a que es un proceso silencioso y cuando se presentan síntomas, por lo general ya no hay muchas alternativas. Espuma en la orina o como que la orina tenga sangre, síntomas como cansancio, dolor de cabeza, hinchazón, que la orina se disminuya, que tenga náuseas, vómito, diarrea. En estos casos ya lo que hay que hacer es reemplazar el riñón por otro sistema, que puede ser diálisis o que puede ser trasplante renal. Mitos sobre los síntomas también hacen que los pacientes pierdan el tiempo. Por ejemplo, creen que solo hay problemas si hay dolor. Ese es el mito más grande que existe, no es verdad. El dolor lumbar no está asociado en la mayor parte de casos a que haya enfermedad renal, sino a los problemas de postura que no manejamos o algunos problemas del colon o del estómago que pueden reflejarse hacia la zona lumbar. Por eso es clave la prevención, no automedicarse, tener una alimentación baja en sal, consumir suficiente líquido, controlar la diabetes o hipertensión si las tiene y realizarse chequeos médicos frecuentes, con más razón si hay casos de problemas de riñón en la familia. Insisto en ese último aspecto, los chequeos médicos, miren, con unas sencillas pruebas de sangre y una muestra de orina se pueden detectar diversos problemas.